Del poeta colombiano Julio Flores, reto. Puede ser esclavo de mi pasión, te equivocas, te equivocas fresco y fragante capullo, yo quebrantaré tu orgullo como el minero a las rocas, si a la lucha me provocas, dispuesto estoy a luchar, tú eres espuma, yo mar que en sus cóleras confía, me haces llorar, pero un día yo también te haré llorar, y entonces cuando rendida ofrezcas toda tu vida, perdón pidiendo a mis pies, como mi cólera es infinita en sus excesos, sabes tú lo que haré en esos momentos de indignación, arrancarte el corazón para comérmelo a besos.